Ingeniero doctor Pierluigi Pirantotzi, investigador del CONICET, profesional de investigación de gestión externa en la estación experimental del INTA San Juan, un sanjuanino, pero en realidad es un humbro de nominación de origen. ¿Cómo está Ingeniero? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal Francisco? ¿Qué tal Arturo? Muy bien, gracias. Un gusto estar ahí y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Contanos porque estamos ansiosos de saber por qué a los 27 años, después de recibirte de Ingeniero Agrónomo en la Universidad de Lissud y Perulla, te viniste para la Argentina. Me vine para la Argentina por una de las tantas cosas de las cuales uno se mueve, la gente se mueve por dinero, por ahí, por cuestión, y yo me vine por amor. Ah, perfecto. Yo lo iba adivinando. Me enamoré hacia una Argentina y me vine acá. ¿Hace 17 años? A los 27 años, una vez ya recibido. No, pero digo hace 17 años. Hace 17 años, exactamente. Perfecto. Te viniste, te recibiste, fuiste a Córdoba y te doctoraste. Contanos, contanos el estudio. Sí, me fui primero a Córdoba porque, bueno, mi pareja, seguimos juntos después de 17 años. Muy bien, muy bien la acotación. Muy bien la acotación. Es de Córdoba, entonces la primera, digamos, la primera, digamos, al primer puesto donde llegué en Argentina es Córdoba. Y ahí empecé un doctorado de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba con beca financiada por el CONICET. Y ahí me doctoré, doctorado en ciencia agropecuaria, ¿no? Y de ahí después me moví y me vine a San Juan. Nos venimos con mi señora y ahí ya... Bueno, ahí ella te sigue a vos, o sea, es bueno. No, más o menos, porque... No, más o menos. Porque ella también trabaja, es investigadora también de CONICET y en realidad yo la seguí porque ella se vino a San Juan y yo la sigo por todo lado. Esa va escapando y yo la voy persiguiendo, digamos. Decimos esto de manera simpática, pero la verdad que es muy lindo ver estas historias en donde realmente, bueno, las personas están dispuestas a hacer unos traslados muy importantes. En estos casos, para un italiano muchas veces venir a la Argentina es lo más amigable, ¿no?, que pueda ser. Totalmente, acá hay una gran, grandísima colonia de italianos que vinieron en distintas épocas, digamos, de la histórica, ¿no? Claro. Así que uno, de alguna forma, por más que es muy lejos de la Italia, se siente un poquito acá. Bueno, y entonces ahí en San Juan, contanos qué haces, tu adicción a los olivares. Sí, a mí siempre me encantaron los olivos. Bueno, Italia tiene una tradición muy importante que remonta de las épocas ya romanas, ¿no? Y ahí yo, bueno, es una gran pasión que tengo y empecé a trabajar justamente en Argentina también, en los olivares que están en Cruz del Eje. Y después, cuando vine a San Juan, acá en una provincia olivícola, no se ofenden los cordobeses, pero muy, muy importante, digamos, para... Es la primera de la Argentina, nos dijo antes Mario Bustos Carra, que justamente es de la Comisión Directiva de la Federación Olivícola Argentina. San Juan es la número uno hoy. Del aceite de oliva, sí, es la más grande, la más importante exportadora de aceite de oliva que tiene la Argentina, ¿no? La provincia olivícola para aceite más importante. Para aceite una de mesa, por ahí juega un rol importante la rioja. Hoy tenemos un programa temático de aceite de oliva. Así que, Pierluigi, sí, sí, claro. Es algo que eso me apasiona, es algo histórico. Acá ustedes sabrán, vienen de la mano de la migración y dos fenómenos, ¿no? En Argentina, lo que es la colonización inicialmente, después lo que es la migración, donde los italianos, sobre todo, también los españoles y los sirios libaneses, traían consigo, además de todas sus esperancias, sus ilusiones, también mucho un arbolito de olivo bajo la manga, ¿no? Porque, claro, de ahí inicia la fuerte expansión de la olivicultura también. Arturo tiene un comentario para hacer, ¿no? No, 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 realmente uno ve cómo va creciendo los olivos en San Juan y realmente es exponencial, ¿no? Y sobre todo con el manejo del INTA, yo recuerdo nuestro común amigo Enrique Fontemaki, que, bueno, que sabía bastante del tema. Pero seguimos tu relato y, sobre todo, ¿qué es lo que se está haciendo importante en San Juan? Bueno, en San Juan, como decíamos, es una provincia importantísima para lo que es aceite de oliva y yo, justamente, trabajando en el INTA, trabajo en toda la parte de olivo y soy responsable de la cuarta colección mundial de olivo. Ahí está, contanos, contanos qué es una colección de olivo, ¿qué es? ¿de qué se trata? Una colección de olivo, básicamente, un conjunto de olivo de distintas variedades en el mundo, para darnos cuenta, se estima que hay 2.000 variedades de olivo, ¿no? ¿2.000? 2.000, son muchísimas, son muchísimas. Y el Consejo Oleícola Internacional, que es una institución que, digamos, que es muy antigua y representa el 98% de los países productores de aceituna y mesa y de aceite de oliva, es la que patrocina y tiene, digamos, responsabilidad sobre las colecciones mundiales, o sea, este conjunto de olivos de distintas variedades que sirven como patrimonio de la humanidad y van, como tales, van conservados. O sea que, Pierluigi, una colección es, en un espacio determinado, una mezcla de distintas variedades de olivares, ¿o cómo es? ¿Por qué colección? Exactamente, es una mezcla de distintas variedades de olivares, obviamente, estos olivares son caracterizados, tienen nombre, apellido, son estudiados, y atrás hay todo un manejo importante relacionado a eso, ¿no? Porque ser la cuarta, la primera, la segunda, la tercera o la quinta no es de la cantidad de hectáreas, sino es que la cantidad de variedades y su trabajo, su desarrollo. No, la primera, básicamente, esto, digamos, hay muchas colecciones en el mundo, pero solo cuatro son las colecciones que se denominan mundiales, o sea, la más representativa, la más importante que hay en el mundo, digamos, ¿no? Y eso es un logro que da este Consejo Leícola Internacional, que lo hacen los conjuntos de países productores de aceite de oliva y de aceituna y mesa. Entonces, son, digamos, la primer banca, llamámosla así, de conservación del material genético, o sea, de esas variedades que tiene la humanidad para beneficio de la población presente y futura, ¿no? Y la cuarta que está ahí en San Juan, ¿dónde está? Y la cuarta que está ahí en San Juan, está ahí precisamente en San Martín, en el campo anexo, en un campo que tiene el INTA, de San Martín a un departamento que tiene San Juan, mientras la primera está en España, digamos. En Córdoba, pero en España. La primera está en España, es como la, ha sido la primera en ser declarada colección mundial. ¿Dónde está en España? Y en España está en Córdoba, en Córdoba. Y después la segunda está en Marruecos, en Marrakez. La tercera está en Turquía. En Izmir, ¿no? Eso es un lugar tradicional de Olivares, supongo. Exactamente. Todo, fíjate vos, todo en la cuenta del Mediterráneo, ¿no? Y esta es la primera vez que, digamos, ha sido nombrada, es fresquita la noticia, del 23 de enero. Ah, 23 de enero de este año. De este año, exactamente. Decide el Consejo Leícola Internacional crear una cuarta colección mundial. Y evalúa todas las colecciones mundiales de todos los países. Y nosotros fuimos los galardonados, llamamos así, de este gran logro, no solo mío, de Mariela, que somos los dos responsables. Ni siquiera de San Juan, sino de toda Argentina, porque el pedido lo hace la Argentina, el pedido de que sea nombrada como cuarta colección del mundo, ¿no? Y ahí, a través de la cancillería. Y de ahí, el 23 de enero de este año, el Consejo Leícola Internacional la declaró justamente la cuarta colección mundial. Que eso es algo que nos pone en el mapa de la olivicultura mundial y que, bueno, es motivo de orgullo para todo argentino, ¿no? Bueno, gracias, pero Luis, es realmente una noticia muy linda. Vamos a cerrar ahora el último minuto. Arturo tiene un comentario. Sí. ¿Cuál es la temperatura extrema del olivo? ¿Qué soporta? Sí, al olivo no le gusta mucho la temperatura baja, digamos. Entonces, podemos considerar que ya por debajo de 7 grados, digamos, 7 grados bajo cero, digamos, sufre algunas consecuencias. Pero puede llegar hasta menos 10, menos 12. Y en algunos casos extremos se ha registrado temperatura de menos 15 con grave daño, ¿no? Menos de esto ya es como que no, no, no. Y la temperatura es alta, es mucho más resistente. Se considera que por arriba de 42, 43 grados empieza a sufrir, pero hay lugares en el mundo donde se cultiva y que tranquilamente hay picos, inclusive acá en Chasquan, de hasta 47, 48, 50 grados. ¡Magnífico! Pierluigi, te agradezco mucho. Vamos a brindar con aceite de oliva, especial sanjuanino. Bueno, te felicitamos por este logro. Claro, importantísimo. Importantísimo y te agradezco y nos escucharemos seguramente dentro de este año, por lo menos, para saber cómo ha procedido, digamos, el año, sin demasiado frío y sin demasiado calor. Muchísimas gracias por el espacio, Francisco y Arturo, y la verdad los felicito por el programa. Gracias, gracias. Ha sido Pierluigi Perantotzi, investigador del CONICETI, profesional de investigación de gestión externa en la estación experimental INTA San Juan.